Yo tenía pautado revelar algo sobre el tema haitiano, pero eso lo voy a dejar para este fin de semana, porque voy a aprovechar que mientras iba a grabar ese tema, me llegó una información acompañada de un video. Quiero que vean el video que dura apenas 30, 40 segundos y volvemos ampliando, yo no diría la primicia, sino ampliando la nota de impacto y dando nuestra reflexión. Miren, eso que vieron ahí fue una fila de personas, decenas de personas, quien filmó el video habló de 542 personas. Yo no sé cómo él pudo contar tanta gente, punto uno, y no sabía que Mantequilla tenía un nivel de clientes que se podía dar el lujo de tener una fila de 542 personas. A grosso modo, diría que solamente van reservas. Puede darse el lujo de exhibir una fila de cientos de personas, porque es el banco a través del cual paga su nómina cada institución que compone el Estado Dominicano. Pero ahí está, ahí está, y eso es básicamente lo que habíamos dicho. Esto de congelarle las cuentas a Mantequilla era una forma de acelerar ese proceso. Advertimos que a Mantequilla de nada le valdría decir que los bancos le congelaron su cuenta, porque al final del día, a la gente que tiene dinero, si no le puede reclamar al banco, si no ve que el banco le resuelve y hay otro elemento en la ecuación y para colmo es un ser humano, el sentido común nos dice que es a ese ser humano a quien la gente le va a reclamar. Y yo dije en una ocasión que Alejandro Fernández W, el superintendente, cuando, dicho por él, en una entrevista que dio al medio del día, dijo, él admitió que él mandó a congelar las cuentas de Mantequilla, buscando algún mecanismo, pero él sabe perfectamente que al menos esa acción se hizo de manera paralela a lo legal. Él que es muy cuidadoso y suele ser muy meticuloso con sus acciones, usted dirá, no, que el aumento de sueldo, no, pero ese aumento de sueldo lo hace la superintendencia todos los años por default. O sea, eso es algo que funciona en automático. Entonces, Alejandro se la jugó ahí, pero estaba buscando cortar algo antes de que se hiciera más grande. Porque la realidad es que la estructura de Mantequilla es una estructura dinámica, no era una estructura piramidal. La lógica de Mantequilla era muy simple, el dinero circulando. Porque Mantequilla no te pedía a ti que trajeses tres personas más. Me explico, viene tu dinero, ok, perfecto, mira, tú tienes que tráeme tú tres personas más aparte de ti. Y a partir de ahí es que tú vas a recibir el dinero. Pero no, él no hacía eso. Por lo tanto, más que estructura piramidal, era una estructura lateral. Ahí lo único que se requería era el ciclo, o más bien el círculo virtuoso del dinero. Mientras el dinero se mantuviese pasando por las manos de Mantequilla, él podía, digamos, operar. Pero, al igual que los bancos, que son incluso más sólidos que él por la milla, él es débil a cualquier rumor. Y en el momento que se dice, no me están pagando, la gente o el que escucha ese mensaje no piensa, bueno, no le están pagando porque a Mantequilla le congelaron las cuentas. Y con esto no lo estoy exculpando a él. Que quede claro eso. Porque lo veo como un muchacho, como bien lo describió Alejandro, un muchacho hasta cierto punto ingenuo en el manejo de la economía a modo macro, por así decir, a modo macro. Pero bueno, entonces, ahí se dio el asunto y finalmente ocurrió más temprano de lo esperado. Vamos a ser honestos. Más temprano de lo esperado. Cientos de personas haciendo fila en la casa de Mantequilla esperando para que éste le pague. Y dejé lo más contundente para el final de este comentario. Me cuentan que hay personas que están armadas. Yo no sé si para cuando salga este corte al aire, la situación se habrá radicalizado. Pero oigan lo que he dicho. Personas no solo haciendo fila en ánimo de reclamar, sino que estas personas están, o algunas de ellas están también armadas. Y son, dice la persona del video, que son 542. A mí yo diría más bien que con toda seguridad son menos, pero están amotinadas. Están en una masa. Y cuando la gente está en masa, lo único que falta para que esas masas pierdan el control es que una idea deliberada corra y se haga viral. Y en efecto, cuando la gente está en masa, usted bien sabe que al individuo le da por hacer cosas que no haría nunca jamás en un circuito cerrado. Entonces, por eso es peligroso. Hay mucha gente ahí, son cientos, están en fila, algunos están armados y están en ánimos de reclamo ante mantequilla. ¿Cómo va a culminar esta película? ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de ViajaTools o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a ViajaTools que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Quiero aprovechar el tema para volver a remarcar una idea. El dinero fácil. La idea de dinero fácil. Señores, a mí particularmente no me interesa el dinero fácil. Y también en nuestra sociedad tenemos que apelar a promover ese tipo de discurso. Incluso jugando lotería que usted gane, eso no es dinero fácil porque para usted ganar en una lotería tiene que intentarlo muchas veces, muchas veces. Y el ánimo o la inversión emocional que usted hace a mente del ticket que juega, eso es una forma de trabajo para obtener un dinero. Ahora, el capital fácil es básicamente invertir de manera puntual una vez y recibir ganancias exorbitantes. Eso es dinero fácil. Repito, invertir puntualmente en una ocasión y recibir una cantidad triplicada, cuadruplicada de dinero. Pero eso no, eso no es edificante para una sociedad porque solo el ejercicio, solo el proceso de tú verte involucrado en una dinámica en la cual se requiere de tu esfuerzo, de tu enfoque, de tu cálculo, de tu, digamos, sangre fría y luego el resultado económico, reinvertirlo y continuar ese círculo virtuoso. Eso es lo que te edifica como ser humano cuando tú estás inmerso en la acción de producir riqueza. Incluso contrario a lo que dicen muchos de que es inhumano valorar a las personas solo en base a su riqueza material. Yo digo que es todo lo contrario. Esta idea puede parecer radical, pero es todo lo contrario, porque eso es lo único y esto es lo que la gente no piensa. Lo único que preserva la dignidad del ser humano, oigan bien, lo único que garantiza la preservación de la dignidad del ser humano es la independencia. En el momento que nos conectamos, dependemos, y esto estoy hablando aquí del tipo de economía del procomún que tanto enarbolan gente como Eleanor Armstrong o el mismo Jeremy Rifkin. No, cuando te haces dependiente, tu dignidad como individuo se ve comprometida. No hay forma en que la libertad de acceso compagine con la economía de capital social. ¿Y por qué no compaginan? Porque en una economía de capital social es el resto de la sociedad la que va a determinar tu acceso a bienes y servicios sobre la base de que tú cumplas con los credos de esa sociedad. Por lo tanto, en una economía de capital social no puede existir libertad de acceso. No la hay. Entonces, yo digo que ese tema de la creación de riqueza y la valoración del ser humano como tal, ok, usted dirá, bueno, pero mira, lo están evaluando solo por lo material. No, pero hay otra idea. Tú sabes que ese individuo que tú estás evaluando por su riqueza material no depende de ti. Y al no depender de ti, en ningún momento te pasa por la cabeza cuestionar la dignidad de esa persona. No existe preservación o garantía de la dignidad del individuo en un esquema mancomunado. Porque eso solo se garantiza cuando tú sabes que ese individuo que está frente a ti no te necesita. Simple. Entonces, me fui un poco, pero bueno. Señores, este asunto de ganar dinero fácil, tenemos que rechazar esa idea. O sea, el individuo tiene que aprender, tiene que saber que la producción de riqueza no es un proceso fácil. Pero el hecho de que sea fácil no lo hace aborrecible. El hecho de que no sea fácil, más bien corrijo, no lo hace aborrecible, ni lo hace un marco que usted quiera, digamos, evadir. No, todo lo contrario, abóquese a él. Porque créame, usted cuando obtenga el resultado positivo o negativo, saldrá siendo un mejor ser humano. Yo, por ejemplo, como dueño de empresa, he aprendido a valorar más al ser humano porque veo, digamos, como mis colaboradores aportan su conocimiento y todo lo que tienen para que esto siga a flote. Y eso me hace valorar más al ser humano. Entonces, yo no quiero dinero fácil. Sí, me interesa el dinero, pero yo quiero ganármelo. Porque sé que de esa manera voy a terminar siendo un mejor ser humano. Quiero dinero, pero quiero trabajarlo. Quiero explotarme trabajando para tener todo el dinero que pueda conseguir. Porque esa ecuación siempre va a sumar. Simple. Fin de la conversación. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana.